Hoy la Junta de Gobierno ha dado luz verde a la adquisición del Teatro Circo de Cartagena y con este paso saldamos por fin una deuda histórica que tenía Cartagena con la cultura. Ya podemos decir que va a contar con un teatro municipal. Me gustaría recordar que Cartagena cuenta con sólo dos espacios escénicos que reúnen las condiciones necesarias para albergar actividades culturales como son el Auditorio del Batel y el Teatro Circo. Pero es importante también tener en cuenta que es la única gran ciudad que aún no contaba con un teatro municipal. Algo por otro lado inadmisible puesto que Cartagena ha apostado siempre por la cultura y ha capitaneado y liderado la revolución cultural. Por eso con esta adquisición el emblemático teatro se va a convertir en un espacio municipal y nos va a permitir ahorrar alquileres, también aumentar la oferta cultural de Cartagena y tener mayor disponibilidad de un espacio ideal en pleno casco histórico que también estamos seguros nos va a servir para dinamizar la economía y también la cultura en todo nuestro municipio. Gracias. 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 Gracias.